Fiesta de las flores en Medellín. La ciudad colombiana se cubrió de colores el martes por el tradicional desfile de silleteros con el que culmina la feria. Durante la celebración, que se remonta a 1957, campesinos recorren varias avenidas cargando pesados y elaborados arreglos florales que pueden pesar hasta 70 kilos. Para mí ser silletera significa mucha alegría, mucho entusiasmo, los llevamos en la sangre porque seguimos cultivando eso que las personas de antes hacían de traer las flores aquí a Medellín. Más de 500 silleteros participaron del desfile presenciado por decenas de miles de personas. La feria de las flores y los silleteros han sido declarados patrimonio cultural. de Colombia.